20 de abril del 2019, estamos haciendo un asado argentino y estamos haciendo quizás todas las cosas que no se puede hacer. La parrilla, la parrilla es una parrilla diferente a todas las que se puede hacer. En una carretilla nunca creo que nadie ha hecho, hay nieve todavía, los personajes están acá detrás de mí. El fuego pues simplemente lo agarramos de aquí, lo ponemos acá, los carbones, ahora tenemos unos pimientos y una salchicha ahí asándose y chorizo, salchicha, chorizo, bueno. Y más tarde viene la carne, vamos a poner un poco de carne de cerdo me parece, no recuerdo. Y bueno, vamos a ver qué pasa, corte. Vamos a la segunda parte, aquí como podemos ver ya los pimientos están bastante hechos, tenemos los chorizos, el pedazo de carne bien asándose muy bien, el fuego humeante, ahí está, no tenemos carbón. Seguimos con nuestra carretilla, una carretilla de construcción, no hay ciencia, ya pusimos un poco de carbón y leña local. Así que seguimos, aquí está el cuadro, vamos a ver la parte por acá, pues nieve, un poco de doors, enciende mi fuego y vamos más tarde a encender otra cosa. Corte, corte, número 3. Ahora ya pusimos unas, yo no puse, pusieron, puso unas chuletas de cerdo, no son chuletas, chuletas de cerdo. Chuletas sin hueso. Chuletas sin hueso. Y los morrones están casi listos. Aquí están los morrones. Listo para pelarlos. Seguimos para allá. Acá. Seguimos con el fuego. Manos van, manos vienen. La carne esta la vamos a hacer en lonjas, la vamos a cortar en churrasquitos para que se haga bien. Y la idea era que esté crocante en los bordes, así que está más o menos bien. De que vamos a tener buena comida, vamos a tener buena comida. Vamos a hacer la parpa que no pierda el calor. Y ahora vamos para acá. Seguimos en la misma. Y cortamos tercera vez. Bueno, aquí ya está casi listo. Están ya cortados los bifes. Tenemos todavía fuego. Buena música. Limón que no puede faltar. No sé si está viendo algún uruguayo esto, pero bueno. En Argentina, Paraguay, no sé. No vamos a crear polémica. Otro día para eso. Pero va a quedar de... Como dicen los españoles, de puta madre. Corte. Corte. Tapa. Corte.